Hola que tal, hoy les traigo una nueva revisión de la página llamada Paidera donde puedes ganar dinero en Paypal realizando diferentes tipos de tareas una plataforma que puedes trabajar 100% gratis sin ningún tipo de inversión así que si te interesa más información en caso de que no conozcas esta página pues quédate como siempre hasta el final de este vídeo antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y recuerda también que te dejo el grupo en Telegram en la descripción por si quieres unirte para que te enteres siempre de los primeros sobre nuevos vídeos, nuevas páginas, nuevos pagos, noticias, etc. dicho esto pues continuamos con el tutorial de Paidera y bueno esta es toda la interfaz de la plataforma es una página que ya lleva tiempo pagando ya es literaria por así decirlo y bueno acá pueden ver alguna información de la plataforma tareas por registros, encuestas, subir vídeos, invitar amigos escribir sobre nosotros, todo en uno bueno tienes un montón de tareas que puedes ir haciendo acá puedes ver estadísticas del sitio y acá un poquito más de información si vamos acá donde dice pruebas y revisiones podemos ver también los usuarios que van subiendo pues las pruebas de pago, van haciendo vídeos bueno puedes ir viendo toda la información que te brinda este sitio web ya así que bien lo primero si se quieren registrar que ya saben que es totalmente gratis en la descripción del vídeo les voy a dejar un link que dice registro y si le dan clic los va a llevar directamente a la entrada que están viendo en pantalla si hacen scroll hacia abajo pueden ver las principales características de la página comprobante de pago y acá pueden encontrar el banner para registrarte y ojo que están dando un bonus de medio dólar por crearte la cuenta ya así que aprovechalo simplemente dale clic al banner te registras y bueno cuando le des clic te va a llevar directamente a acá mira vamos a dar clic y acá te lleva directamente a esta sección que vas a ver ahora en pantalla y acá le vas a dar en crear una cuenta ya le das clic y acá completas pues todo este formulario si no comprendes algo pues si usas Google Chrome le das clic en traducir español lo traduces y listo pero bueno acá dice mira crea tu cuenta gratis y comienza a ganar dinero únete hoy y gana un 15% más por todas tus tareas completadas nombre de pila o nombre de usuario pues te creas uno bueno perdón acá es nombre normal que se me confunde siempre por la traducción en firme entonces nombre luego en last name apellido y acá en username te creas un nombre de usuario colocas tu correo electrónico te creas una contraseña la confirmas y le das al botón para crear tu cuenta ya revisa tu email como siempre para ver si te enviaron un mail de confirmación y ahora pues ya inicia la sección desde esta opción que dice sign desde acá vas a colocar pues tu correo electrónico y tu contraseña vamos a dar clic para ingresar a la cuenta de Paydera bien acá estamos dentro de la plataforma ya y bueno acá por ejemplo si bajamos podemos ver que ya tenemos a manos un montón de encuestas para ir realizando con todo esto trabajo vamos a ir ganando centes viene siendo bueno por así decirlo punto y bueno al final todo eso es saldo que se va acumulando a tu balance ya bien acá por ejemplo si bajamos tenemos también lo que son ofertas y acá algunas otras ofertas vale pero también te puedes ir moviendo por el menú acá de la izquierda por ejemplo mira acá sale lo que son tutoriales y acá submit videos es totalmente interesante mira vamos a dar clic porque acá puedes obtener ya recompensas por hacer ciertas tareas mira acá dice elige un tema y hagas o hace tu video crea un video usando tu idioma nativo en el siguiente tema y permite que las personas entiendan mejor como usar Paydera al final son revisiones sobre ciertos temas de Paydera y tú puedes hacer un video luego lo subes acá y te dan los premios ya en este caso puede ser de un 35 020 dependiendo de la tarea que realices ya por ejemplo acá te dice explicar cómo tomar tareas y cubrir instrucciones explicar hacer un video usando encuestas acá te pide ganar puntos de cuota editar de cuestionario editor de cuestionario pagos cuestionario pagado bueno hay diferentes temáticas para que vayas haciendo en videos y los vas subiendo acá ya luego también tienen las micro tareas vale si vamos a dar clic acá en micro tareas acá sale sesiones piradas bueno pero desde acá tendrías que colocar tus datos y luego bueno acá prácticamente tendrías que hacer como un registro una plataforma externa ya tiene un perfil y desde acá vas a encontrar todo lo que son micro trabajos disponibles ahora si bajas un poco más vas a encontrar acá las tags y vas a encontrar los muros de oferta ofertoro one add adri reward etc para realizar pues las diferentes tareas como descargar aplicaciones registrarte en páginas jugar juegos etc ya son muros de oferta que ya saben que te ofrecen diferentes tipos de tareas para que vayas realizando y así sumando más por ejemplo acá entre al de ofertoro y desde acá puedes encontrar todas las ofertas tareas para aplicaciones móviles para escritorios encuestas etc ya ahí puedes ir moviéndote y realizando pues las filtraciones correspondientes acá en encuestas pues te van a salir todo lo que son paneles de encuestas y ojo que acá tienen los quiz esto también es importante porque desde acá puedes encontrar bastantes tareas para ir realizando ya acá puedes ver toda la información con respecto a los quiz y acá puedes ver las comisiones que te van a ir dando por ir respondiendo o comenzar a realizar estos cuestionarios por así decirlo ya y como puedes ver hay un montón luego si bajamos vamos a encontrar acá bueno secciones de promoción online review vamos a traducir acá enviar reseña 10 puntos de cuota por revisión aprobada ya url de la revisión bueno acá te dice mira escribe una reseña sobre paidera puedes enviar tu reseña o reseña de funciones sobre paidera y obtener 10 puntos de cuota elige cualquier sitio de cuota reseña es conocido y escribe tu reseña ya envía tu reseña obten 10 puntos bueno acá te están diciendo más o menos en sitios de reseña donde puedes ir haciendo tus posts sobre paidera lógicamente y acá pues algunas recomendaciones y cosas importantes ya bien entonces que más tenemos por acá volvemos al menú de la izquierda y acá ahora tenemos la sección de referencias desde acá pues vas a encontrar tu enlace de referido para que puedas compartir la página si te interesa acá vas a ver todas las estadísticas con respecto a tu red etcétera ya y bueno tu enlace de referido no sale en esta sección pero me parece que sale acá al principio en el dashboard acá lo puedes encontrar vale por si quieren pues trabajar esta faceta y luego pues si seguimos acá ya pasamos a los que son reward code bueno estos son códigos de promoción que puedes ir encontrando en las redes sociales de paidera ya así que muy importante pues estar al tanto de las redes sociales para que vayas obteniendo puntos gratis y acá ya pasamos a lo que son el cobro mira lo primero que tienes que hacer acá antes de cobrar es ir acá donde dice configuración de pago vas a dar clic y desde acá vas a configurar tu medio de pago ya en este caso Paypal lo configura directamente y ojo que el mínimo para retirar acá es de 30 dólares pero hay una opción en la que puedes disminuir el mínimo de pago incluso a 20 y sale acá conseguir más de 150 referidos ya entonces si te interesa reducirlo a 20 pues podrías enfocarte en hacer red y así pues baja 10 dólares más el mínimo de pago vale ojo otra cosa importante tu Paypal como sale acá debe estar verificado ya si no está verificado seguramente no le van a enviar los pagos así que siempre trabajen con su Paypal verificado y luego pues por ejemplo acá tienes el historial requisitos de pago desde acá puedes ir a payment request y desde acá tendrías que ir solicitar tu pago ya tienes tu medio de pago configurado simplemente colocas la cantidad necesaria y cobras ya así es como funciona entonces Paydera también acá tienen su canal de Telegram por si quieren estar al tanto de noticias importantes o lo que sea pueden seguirlo ya en el canal de Telegram de Paydera y bueno la verdad que poco más que decir si es una plataforma que te interesa que te llama la atención y quieres probarla pues simplemente hazlo de forma gratuita ya te indique todos los pasos para comenzar y cualquier duda consulta o aporte la pueden dejar como siempre en los comentarios ahora si quieres conocer más páginas para ganar dinero por internet pues simplemente desde el blog ve a la sección categorías y desde acá en tareas gratuitas vas a encontrar un montón de páginas que puedes ir chequeando probando y así encontrar pues las que te sean más rentables y nada más no olvides suscribirse al canal y echarle un ojo al grupo Telegram ya que desde acá pues siempre voy subiendo cosas importantes los videos noticias pagos etcétera un poco más estamos viendo el próximo video tutoriales un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!